Por esos caminos reales, de mi nuevo león querido, cuateros y criminales, aquí les traigo un corrido, donde hablo de dos rurales, que miedo nunca han tenido. Los dos rurales llegaron, a la hacienda de la gloria, el dueño desesperado, ahí les contó la historia, lo dejaron sin ganado, la banda de Leandro Doria. Empiezan a investigar, a peones y a jornaleros, en la montaña de estar, con todos sus compañeros, a Leandro lo han de bajar, solo con perros leoneros. Los dos valientes rurales, en todo se dieron maña, por peñas y más corrales, y la cúspida maraña, hasta hallar a los culpables, arriba de la montaña. Entre dos en dos aprendieron, y luego los esposaron, cinco cuateros murieron, que al correr se despeñaron, y a los otros como mulas, de la sierra los bajaron. De Andronio está en la prisión, y varios de sus esbirros, los rurales en acción, persiguen a otros bandidos, para enviarlos al panteón, o a la ciudad de Castigo.